Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En sábado 21 de noviembre, la Escuela de Arte Manuel Belgrano fue sede de un nuevo encuentro para los alumnos del taller de dibujo y pintura a cargo de Mariela Miranda. Además, se desarrolló un picnic bajo los árboles, donde los chicos disfrutaron del bello día y se despidieron de la actividad hasta el próximo año. Hola, buenos días, soy Mariela Miranda, la profesora de dibujo y pintura artística de la Escuela de Arte Manuel Belgrano. Estamos acá en esta oportunidad, trabajando con los chicos en el cierre de la actividad que hemos venido desarrollando durante todo el año. Contentos, muy contentos, porque la verdad nos ha tocado un día precioso y como siempre, todos los años, la escuela nos ha abierto las puertas una vez más para poder desarrollar distintas actividades que están siendo realizadas desde temprano. Y vamos a estar hasta las 5 de la tarde con un cierre, a lo cual invitamos a toda la comunidad a participar de la muestra de trabajos que vinimos realizando con los chiquitos y con el nivel de adultos. En este momento estamos desarrollando en el patio de la escuela un hermoso parque, o sea que aparte del día el espacio está realmente ambientado gracias a los directivos de la escuela y colaboradores para poder desarrollar esta actividad con distintos talleres en sí. Tenemos talleres de máscaras, tenemos artesanías con materiales reciclables y bueno, los chicos estamos viendo que están aceptando todas las propuestas y cada uno se está ubicando en un lugar determinado y con mucha alegría, sobre todo que eso es lo lindo que me he encontrado con unas caritas después de vernos hace un par de días que no nos vemos y han venido con muchísimas ganas de trabajar. Una propuesta nueva de este año fue realizar una pintura mural que también está siendo realizada por algunos de los chiquititos que eligieron justamente el motivo y bueno, muy lindo realmente poder participar nuevamente como cierre en la escuela y con distintas actividades. Hay chicos que vienen ya desde el año anterior, muy lindo porque realmente vienen preparados ya con un nivel superior en realidad, aprendiendo técnicas, ya trabajando en técnicas que vienen aprendiendo hace un año, casi dos y bueno, y nuevos que se incorporaron este año, también hemos tomado chicos a mitad de año con muchas ganas, o sea que bueno, los venimos preparando para aquellos que tengan ganas de continuar, poder seguir desarrollando nuevas técnicas y adhiriendo a las nuevas que venimos trabajando. Tenemos a la mañana, trabajamos los miércoles y de 10 a 11 con un taller desarrollado directamente para niños, para niños a partir de los 5 años, de 5 a 7 u 8 años manejamos este grupo en la primera etapa y después tenemos un segundo horario de 11 a 12 del mediodía, que ya son un poquito más grandes, a partir de los 8 a los 12 años más o menos. Aclaro que también estamos trabajando en el mismo día con un taller de adultos muy lindo y a la tarde que estamos a partir de las 14, perdón, hasta las 17 horas y también hoy invitamos a que aquellos que quieran sumar, observando los trabajos que han hecho durante el año, están en el segundo salón de la escuelita. En realidad yo creo que el genio en sí, el artista nace, pero también se hace, se hace con la práctica y con el desarrollo. Lo importante en esto es depositar todo el amor a la profesión, el cariño y yo creo que el éxito radica ahí, ¿no? O sea que cada uno puede ser un gran creativo desde la esencia misma de su ser en lo que quiere emprender. ¡Suscríbete al canal! Maipú, te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. El taller de teatro integrado a cargo de las profesoras Agustina Benítez y Anabella Damore tendrá su cierre el día jueves 26 de noviembre. El mismo tendrá lugar en el Centro Cultural de Opolo Marechal a las 10 horas y el 10 de diciembre a las 14 horas. El teatro integrado es porque trabajamos con chicos de Centro Complementario, de Escuela Especial, chicos de CFI. ¿Y me estoy olvidando de alguno, Ana? Escuela 1. Escuela 1, es verdad, a la tarde. Tenemos dos turnos de teatro integrado. Uno a la mañana y otros turnos a la tarde. Y acá Ana te puede contar la dinámica de trabajo, si querés. ¿Cómo estás, Inés? Hola, muy buenos días. Bueno, nosotros estamos trabajando hace 7 años que venimos trabajando juntas en este proyecto donde fue bajado desde provincia, después del municipio, lo continuó. Es una experiencia hermosa, tanto para los chicos como para nosotros de docentes. Venimos trabajando todo lo que es con el cuerpo, la voz, el gesto, el movimiento. Lo encarnamos en el teatro. Eso nos ayuda también para ellos, para integrarlos en una sola cosa que es el arte. Estamos preparando una obrita con los chicos de la mañana, se llama El gallo engancha. Bueno, trabajamos todo esto que te decían, a la voz, el cuerpo, lo que es escenografía, porque este año tuvimos un taller de arte, todo lo que es manualidad. Preparamos la escenografía para fin de año, trabajos corporales que después los pasamos, por ejemplo, a una hoja o a lo que es plástica. Y con la tarde estamos preparando otra obrita que se llama La Bella Durmiente. Y tenemos chicos desde primer año hasta chicos del CFI que ya tienen 15, 16 años, pero van articulados, por ejemplo. En el primer grupo tenemos la escuela especial y tenemos el centro complementario que son chicos más chicos. Y después, en la escuela 1 tenemos chicos de primero o segundo grado y CFI que son chicos más grandes. Pero está muy linda la articulación, aparte se ayudan entre ellos, se conocen, que hay todo un pudor a veces con chicos que son de otra escuela. Sí, nos dejan una huella. Hace 7 años que desde el primer día salimos emocionadísimas y todavía nos seguimos emocionando. Los logros son geniales en cuanto a motricidad, en cuanto a expresión. Logran hacer un montón de cosas que por ahí desde el comienzo no lo traían. Nosotros nos vamos llenas, plenas. Sí, sí, aparte que no solo que nos damos cuenta que lo vivimos el día a día con ellos y es emocionante transitarlo. Vos imagínate que nosotros, desde que nos pasó el primer año, desde una emoción, desde un abrazo, te das cuenta que un chico tal vez es golpeado. ¿Entendés? No, mi mamá no me abraza, me pega. Y son sentimientos que con el arte, con la expresión, los podés sacar a flote y lo vas trabajando para que no bude la tanto, tal vez. El cierre va a ser acá en Cultura, en el Centro Cultural. El taller de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, durará 40 minutos más o menos. Invitar al que nos quiera acompañar. Y el de la tarde, le lo cuenta Ana, porque es más adelante. ¿Hay fecha? El 10 de diciembre va a ser y 2 de la tarde, ponele que lo vamos a cerrar todavía. No hay fecha pautada, pero seguramente sea a las 2 de la tarde si le damos tiempo a llegar a los chicos de la escuela. Así que el 10 de diciembre a las 2 de la tarde y el día 26, que dijo Abus, ahora a las 10 de la mañana. Y están todos invitados, esperamos acompañamiento, que está muy bueno que lo vean. Invitarlos, que los chicos se sientan acompañados, que todo su trabajo desde años y en especial de este año se pueda ver apoyado por el público, por la gente de acá de Maipú. Así que los esperamos, están todos invitados. ¡Gracias! 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 El taller de dibujo y pintura para niños se definió hasta el próximo año. El objetivo fue compartir una jornada de pintura al aire libre, donde los concurrentes pudieron expresarse desde diferentes lugares, realizaron máscaras, artesanía, maquillaje artístico y continuaron con el trabajo de un mural en una de las paredes del patio de la institución. Tomás, por ejemplo, elige casi siempre trabajos de forma libre, si bien yo vengo pautando distintas herramientas y temas justamente como disparador, para que cada uno vaya aplicando, porque está el que dice, bueno, yo no sé dibujar, yo no sé pintar, y para eso es el taller, para aprender. Entonces, uno puede tener una idea y desarrollarla con su creatividad propia, como este niñito, que bueno, eligió pintar en un caballete. Hay caballetes para todos, o sea, que en algún momento todos seguramente van a trabajar en caballetes, pero bueno, él ya desde siempre va pidiendo justamente el soporte y colores, o sea, que en forma libre va creando sus paisajes y tiene una gran imaginación. Si bien todos los tienen, bueno, él aplica muy bien a la pintura. Y los demás se suman, hay muchos chicos que les gusta la artesanía, el trabajo manual, por eso aparte de la pintura en sí, de mesa, lo que trato es de trabajar distintas herramientas y darles la posibilidad de crear a partir de cualquier tipo de material, ¿no? Porque no hace falta solamente tener colores específicos de materiales, no hace falta basarse solamente en el dinero y en la compra como para poder crear, así que inventamos, generamos nuestros propios colores con papeles, por eso tratamos de utilizar material reciclable, que gracias a la escuela, que también se van cargando años y años de conseguir unos materiales nuevos en cuanto al material reciclado, que sí es de uso común en todas las casas, se pueden desarrollar también cosas lindas que vamos a exponerlas. Si bien la técnica, voy a aclarar, ¿no?, que la técnica del muralismo, yo soy muralista y bueno, considero que hay algún tipo de orden y se requiere un tipo de aprendizaje previo para poder plasmar un motivo en la pared. Por eso, cuando surgió la idea de pintar en grande, porque si bien no fue la idea de un mural, sino pintar en grande, pintar en pared, lo primero que hicimos, y creo que pudimos tener un registro, hay un registro de lo que fuimos haciendo cuando comenzamos, se explicó un poco cómo poder llevar una idea a una pared en tamaño grande, que esa era la inquietud que tenían, cómo poder desarrollar el tema en un espacio tan grande cuando uno viene de una base chica, que es la hoja. Sin embargo, no hubo problema, porque con bocetos y con previo interés en cuanto al material, a la técnica y cómo traspasar el trabajo en la pared, se pudo hacer y hoy, bueno, ya vienen con una experiencia de una clase o dos, muy poquitas, realmente es admirable eso. Previas, podemos desarrollarlas con los más grandecitos y vamos a hacer el cierre con los chiquititos, donde van a poner su impronta en el motivo de los que vienen trabajando, cuando ya, bueno, los grandes, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias a, realmente, a Maipú, yo soy de Mar del Plata y, bueno, agradezco verdaderamente que me dé la oportunidad de poder desarrollar esta actividad y sí, invito, realmente, a todo aquel que quiera sumarse a esta actividad, que se acerque a la escuela, hay muchas actividades lindas como para poder hacer también, y, bueno, pintura, dibujo y pintura es una de ellas y pueden encontrarme los miércoles y acá estaré con muchísimas ganas para enseñar distintas técnicas y seguir creciendo en grupo como venimos haciendo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.